¿Cómo está la campaña de Perú? La fiesta electoral, el estar en todos lados, el dar declaraciones constantemente. Hoy día hemos tenido por lo menos cinco entrevistas en medios de comunicación y eso yo creo que también atiende a un crecimiento, a una intención de expectativa que genera mi candidatura. En los últimos días, como tú bien sabes, Alfonso, has tenido aquí sentado en este mismo lugar a Ricardo, Ricardo Belmond. Hemos firmado, hemos concebido una unión tanto entre Ricardo y quien habla y por supuesto entre parte del equipo que a Ricardo lo acompaña, siempre a través de Perú Patria Segura, que es nuestra propuesta para gobernar este país, para gobernar Perú. Y eso también, también genera comentarios, opiniones a favor, muchas, muchísimas debo decirlo, muchas opiniones a favor y algunas mínimas en contra que es evidente que esto sucede y a todos uno no le puede gustar. ¿Qué es lo que tú piensas de lo que ha ocurrido con la candidatura desfenestrada de Ricardo Belmond? ¿Cuál es tu opinión o percepción de lo que pasó ahí? Mi opinión es que, y no me voy a referir a las personas sino a lo que sucede en nuestros partidos políticos del país, de las organizaciones políticas del país con honrosas excepciones, dentro de las que nos encontramos evidentemente nosotros en Perú Patria Segura. Que pues hay acomodos, reacomodos, presiones, parece ser que habría alguna presión del gobierno directamente, que habría habido alguna presión del gobierno directamente para llevar, para plantear, incorporar al señor Isaac Humala, de quien tengo el mayor de los respetos, pero que es una persona evidentemente vinculada al gobierno actual. Se dice que la primera dama habría presionado a Felipe Castillo para que se integre la candidatura de Isaac Humala a la lista que encabezaba como candidatura presidencial Ricardo. Y eso es algo que a todos los peruanos nos sigue generando malestar, fastidio, incomodidad de que así se maneje la política y así se manejen los partidos políticos que son la base de la democracia. Que son pieza clave de un régimen democrático, de un Estado de derecho como el nuestro. Entonces, es más de lo mismo, ¿no? En realidad es más de lo mismo. Esto es consecuencia de esos acomodos y reacomodos y acuerdos por debajo de la mesa que a última hora se dan. Y que Ricardo tuvo una actitud que a mí me parece decente, una actitud que me parece que hay que reconocer y por eso es que nosotros inmediatamente lo contactamos. Y finalmente llegamos a un buen acuerdo porque fundamentalmente son personas de bien que quieren apostar por un proyecto de país y les hemos dado la bienvenida como corresponde, ¿no? Ahora, lo grave del hecho no es que, bueno, le han dicho a Ricardo que ya no esté en la candidatura presidencial, sino en la aparente intención de poner el canal del Estado o recursos públicos en favor de una candidatura que entonces venía a ser pseudo-oficialista, disfrazada. Eso es algo que a mí me preocupó muchísimo. Esa versión sí me generó ya más allá de la incomodidad y el fastidio que los peruanos sentimos y como peruano siento esa misma indignación, me preocupó muchísimo ese ofrecimiento o esa especulación en relación a ese ofrecimiento. No lo he probado, no tenemos la evidencia de que haya sido así, pero si eso es real es gravísimo. Es gravísimo poner el canal del Estado, un medio que es finalmente financiado por todos nosotros, son recursos públicos efectivamente, a disposición de una candidatura o de algún grupo de personas. Eso no se puede aceptar y eso hay que denunciarlo directamente. Yo te voy a contar una anécdota que quiero compartir contigo, un hecho puntual, y que probablemente también pueda tener relación con esto. Cuando yo hice Alto al Crimen, cuando estábamos en las conversaciones con el Ministerio del Interior, porque Alto al Crimen tenía que tener un convenio con la Policía Nacional para realizar sus capturas, producto de las llamadas que nos hacen a nuestra central, tuvimos un año. Nos demoramos, con la institución que más nos demoramos para firmar el convenio fue con la Policía Nacional. Firmamos con el canal de televisión, firmamos con los sponsors, firmamos con inclusive la empresa que nos patrocina la central telefónica de un número corto de cuatro dígitos, pero con la Policía nos demoramos enormemente. ¿Por qué? Producto de, seguro, algún manejo político del gobierno de turno, porque la Policía lamentablemente se maneja políticamente y la maneja el gobierno de turno, cosa que me parece un gradísimo error, por eso es que nuestra Policía no es más eficiente de lo que es en este momento. Y se usa para perseguir a rivales políticos, como ya también se ha denunciado a través de los medios de comunicación. Resulta que después de ese año de constante requerimiento de parte mío hacia las autoridades, finalmente me la firmó, si no me equivoco, el ministro Calle, que fue un ministro que duró muy poco tiempo, pero ningún ministro quería firmar. Y me entero, en el camino, de la posibilidad de crear un programa de televisión similar a Alto al Crimen, que finalmente fue aprobado y fue difundido y fue lanzado inclusive antes de la presentación del nuestro, que ya venía de un año de trabajo, en el Canal 7, en el Canal del Estado. Así es, hay un programa que actualmente está saliendo al aire, es una copia del tuyo. Que se llama Leados por la Seguridad, y eso fue porque evidentemente cuando se le da la información al gobierno de turno... Y ellos hacen una copia, pegan, dicen, prodúceme este Canal 7, hazme una cosa, o sea, acá está toda la idea, la investigación, el corte, el enfoque, el programa. Efectivamente, y lo digo con conocimiento de causa, con detalles que yo tengo, que evidentemente he recibido, y eso me parece pues a mí realmente bajísimo. Y es parte pues del manejo que las autoridades ejercen en las instituciones que tienen que ser absoluta, reitero, absolutamente imparciales, por supuesto, y sobre todo profesionales. Ahora, ¿eso quiere decir que tú crees que tu actitud en el campo de la seguridad, producto del accidente o el atentado contra tu hija, que te dan una autoridad, y tu deseo de querer, digamos, liderar este tema, despertó celos, despertó preocupación política? No, no tengo ninguna duda, ninguna, absolutamente ninguna duda. Tengo información, que no puedo revelar ahora porque es evidente que tiene que estar aprobada y documentada, sobre todo, pero no tengo ninguna duda. O sea, que no hay ganas de bajar la llanta, tortales y terribles. Pero, Renzo, el gobierno del presidente Humala quiere decir entonces que lo que hizo fue, no le importó apoyar una interesante iniciativa, justamente para combatir el tema de la inseguridad, porque estabas tú de por medio. Sí. Y porque habían otras personas también ahí y no estaban ellos ahí para sacar y estar en la foto. Yo pienso que tiene mucho que ver con eso. Evidentemente tiene mucho que ver con eso. La creación de este programa copia total del nuestro en el canal del Estado era bajada a llanta para no darle notoriedad al programa del congresista Reyardo, que obviamente no es un congresista y nunca ha sido un congresista del oficialismo. Y por supuesto que yo he tenido las mejores relaciones también con el gobierno, siempre he sido muy moderado en mis críticas. Pero, sin duda, no era una persona vinculada al gobierno de turno. Ahora, con el presidente Humala he tenido muy buenas relaciones. ¿Química, digamos? Sí, sí. ¿Te has reunido con él? Me he reunido con él a solas en varias ocasiones. ¿Y tú crees que él está consciente que le ha necesario ayudarte a ti, por ejemplo, en el tema de las iniciativas que ustedes han tenido en el campo de la inseguridad o de mejorar la seguridad en el país? ¿O ahí no? Lo sentí muy bien intencionado al principio. Sobre todo cuando fui víctima de lo que todos sabemos. Pasó el tiempo y ya eso no lo vi así. No lo noté como voluntarioso como lo noté al principio al comenzar este trabajo vinculado a la seguridad. Fui parte del CONACEC, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana en aquel momento. Ahora he vuelto a asumir el tener ahí un espacio porque soy nuevamente presidente de la Comisión del Congreso. Y en estas reuniones había muy buena disposición. Incluso, Alfonso, recibí extraoficialmente, no de forma oficial de parte de las autoridades, aunque una sí bastante más oficial que las otras, por lo menos intenciones del gobierno central de invitarme a ser ministro del interior. Y yo puse algunas condiciones y las puedo revelar hoy día. ¿Cuáles son? ¿Cuáles fueron? Puse por lo menos cinco. Puse que tenía que ser empoderado el ministro del interior por el presidente de la República, que no despachaba el ministro del interior, que en ese entonces especulaba mi nombre y se planteaba mi nombre. Te vuelvo a decir con emisarios que directamente me llamaron. Dije con toda claridad que no despachaba con nadie, que no sea el ministro, perdón, el presidente de la República. Y esto era una atingencia a Nadine Heredia específicamente porque se escuchaba que el ministro del interior despachaba también con ella. Era una de las personas que se sabía en ese momento que era muy influyente en el presidente de la República. Tu condición fue, yo me reúno solamente con el presidente, primera. Solamente con el presidente de la República, despacho con el presidente de la República. Les planteé en ese momento que declaren en situación de emergencia la inseguridad que hoy la vengo a sostener incluso en mi plan de gobierno. Mi gobierno en aspecto de seguridad, segundo tema. Les planteé que se deleen facultades desde aquel momento del legislativo al ejecutivo para trabajar un paquete legal necesario en aquella época para contrarrestar el avance criminal. Un paquete sobre todo de medidas de emergencia. Y si no me equivoco también planteé lo de los militares. Que los militares apoyen el trabajo de la policía en un trabajo conjunto. No era un tema de sal policía de aquí, yo me impongo como cuerpo militar y me encargo del control interno. No, no, era un trabajo conjunto de acuerdo a un marco legal que lo establecí y lo contemplaba. Y fueron mis condiciones. Bueno, pero todos me parecen muy atendibles menos la primera. Con esa era Waterloo, no había nada que hacer. Sí, claro. Y tú decías lo que sea. Y vino una segunda. Y me reúno con Nadine, seguramente eras ministro de Estado. Y vino, claro, por supuesto. Seguramente que sí. Bueno, pero ha sido bueno para su carrera política de repente. No, pero claro, yo finalmente lo que quería era aportar en realmente solucionar los problemas de inseguridad que aquejan a los ciudadanos, a los peruanos. ¿Y quién crees que te bajó el dedo para que no seas ministro? ¿Ella? No lo sé. No puedo especular ahí, pero es probable, ¿no? Es probable. Yo creo que... ¿2012, 2013, más o menos? Yo diría, eso ha sido hace un año la última y hace un par de años la penúltima, ¿no? Creo que uno ha sido cuando aparece Daniel Urresti, si no me equivoco. Digamos, en el cambio de... Creo que fue Pedraza a Urresti. En ese interregno es que te empiezan a bocear a ti. Y hubo un anterior que fue en la época de... Albán, puede ser. Puede ser. Puede ser Albán. Bueno, pero mira, el tema de la participación de las Fuerzas Armadas es un asunto polémico que despierta mucho opinión. Vamos a una pausa comercial, Renzo, por favor, para regresar y que nos comentes... Con mucho gusto, Alfonso. En realidad, ¿qué es lo que la, digamos, opinión pública puede esperar si tú eres presidente de la República? Claro que sí. ¿No? Vamos, amigos, a una pausa y nos vemos enseguida con Renzo Rayardo en Redes Sin Poder. ¡Gracias!